¿Cómo se está manejando el tema cambiario? ¿Cómo están en este momento evaluando ustedes la situación que enfrenta la región? Bueno, son dos cosas que acabas de tocar muy importantes, pero el problema económico en Venezuela no es un problema de regiones, ni es un problema de localidades. En primer lugar está el tema de la falta de aprovechamiento por parte del Estado venezolano durante la bonanza petrolera de más de 100 dólares el barril, que permitía, por un lado, modernizar más aún, colocar en ópticas más condiciones el funcionamiento interno de PDVS en materia de exploración y producción, que habría permitido que hoy la industria no obtenga el impacto y el deterioro que tiene. Fue un saldo negativo, por ejemplo, el haber expropiado a las contratistas de servicios petroleros, que obviamente cumplían un rol diferente al que en materia de exploración y producción tenía que hacer directamente el petróleo de Venezuela. Eso obviamente fue deteriorando los niveles de producción que junto con la política de confiscaciones generales que el gobierno desarrolló ha sido errónea y ha tenido un impacto negativo en la inversión pública, en la inversión privada y, por supuesto, en la inversión internacional. Ese hecho provocó, de alguna manera, esa política confiscatoria que se generalizó, no solo en la industria petrolera, sino que se expresó en la ruptura de la alianza con México en el área cementera, trajo como consecuencia la baja de un 40% de la producción, eliminó la exportación de cemento del país y eso ha hecho que hoy nuestra industria también esté contraída. En el tema de los alimentos, obviamente estamos en presencia de dos problemas, los pueblos fronterizos, eso se ve mucho en el Zulia, se ve mucho en el Táchira, se ve mucho en Apure y es que los productos que traen desde Colombia no son los de primera calidad y están por encima de los precios del estándar internacional. Es decir, hay un desbalance entre los bolívares de poca capacidad adquisitiva que el venezolano recibe con la dolarización internacional de los productos que le llegan a los venezolanos a precios mucho más altos sin ser óptimos. Cuando tenemos además también el tema de estas casas de cambio que se han establecido en las fronteras, en el caso del Táchira y el Zulia, el tema de poder cambiar bolívares por peso, ¿eso ha incrementado o ha inducido alguna nueva distorsión en la economía zuliana? Bueno, evidentemente hay una distorsión cuando hay una ruta, digamos, sorteada, de quienes se meten en la página, van y cambian bolívares por peso, los pesos por unos dólares y eso se convierte en una centrífuga parecida a las famosas remesas, donde la gente hacía ese tipo de centrífugas para ganarse un dinero. Hoy día eso está repitiéndose, solo que los niveles de frecuencia de cada ciudadano no tienen la regularidad, pero tienen el mismo impacto. No es la misma persona, no es una rosca, no es un grupito, como antes ocurría con las remesas, pero sigue teniendo el mismo impacto porque eso se convierte en una centrífuga. En cuanto a la evaluación que usted puede hacer de lo que es la industria petrolera, ya que está allí, señalaba el caso de cómo se han tomado malas decisiones en materia de convenios con otros países, en la forma de operar las industrias en Venezuela, ¿cuáles serían las propuestas que ustedes así le harían al Ejecutivo Nacional para solventar esta situación? Porque Venezuela está sufriendo en este momento la caída de los precios del petróleo, caída que estaba proyectada y que ya se conocía que iba a ocurrir y que podía haber sido prevista, pero no aprovechó, como usted señala, lo que fue su época de bonanza para invertirla y ahora está en una situación donde produce menos y le ingresa menos. Bueno, pero esa está, por un lado, altamente endeudada. Eso ya es muy malo a los efectos del desempeño, digamos, financiero de la industria. Por otro lado, hay muchos proyectos paralizados por falta de dinero y hay una acumulación de deterioro en las instalaciones que conspira contra la posibilidad de producir más. Junto a ello se agrega que hay países con los que se está pagando el petróleo que hay deterioro en las refinerías, lo cual ha obligado a que el país tenga que importar gasolina y eso se convierte en otra carga adicional al problema de la falta de ingresos producida por la baja del ingreso petrolero, que era previsible, y era previsible no solo porque algunos expertos la señalaran, sino porque el petróleo tiene un comportamiento cíclico de precios. Venezuela ha tenido cuatro o cinco alzas en su historia reciente, en el primer gobierno de Pérez, en los últimos diez años de Chávez, etc. Pero el comportamiento del petróleo es cíclico, no es ninguna novedad que alguien pueda decir el petróleo subió, como tampoco será una novedad cuando baja, pero tampoco será una novedad cuando vuelva a subir. En algún momento sube, solo que en este momento las condiciones que hay, el petróleo sube cuando hay guerra, cuando hay grandes olas de frío en el mundo, cuando no hay sobreofertas de petróleo en el mundo, como en este momento que hay sobreofertas y eso ha hecho que de alguna manera se estanquen o se bajen los precios del petróleo que han venido rondando la cesta venezolana en los 50 más o menos, los 50 dólares por barril. Estamos pendientes la próxima semana de un pago importante, el primer pago grande que debe hacer la República y PDVSA en lo que es instrumentos de deuda. Se habla de más o más de 2.700 millones de dólares. Se ha señalado en algunas áreas que podría no existir el dinero o la caja completa para pagar esto. Recientemente se le dio al Ejecutivo Nacional la posibilidad de crear empresas mixtas sin pasar por el Parlamento Nacional por estar en desacato y se ha señalado que la intención de crear este tipo de empresas mixtas por parte del Ejecutivo o más bien la necesidad, viene por la necesidad de lograr financiamiento de empresas extranjeras para poder honrar estos compromisos, caso Rosneft. Mira, el gobierno se ha equivocado reiteradamente en el tema. Se ha equivocado reiteradamente primero en sostener un desacato ilusorio de la Asamblea Nacional. En la Asamblea Nacional nosotros desde la mesa de la Unidad Democrática, los factores políticos que la conformamos, no estamos jugando al deteriorar el país. Si el gobierno seriamente presenta un proyecto en la Asamblea Nacional que tiene que ver con la recuperación de la industria, que tiene que ver con el incremento de la exploración y la producción, obviamente nosotros lo vamos a acompañar, porque nadie está jugando a la liquidación del país. El gobierno está equivocado en ese formato porque el gobierno está asumiendo un formato del caos, que es el formato que los cubanos han impuesto en Venezuela. Y obviamente esta es una visión equivocada del país. Y eso nos ha llevado a cometer un conjunto más de errores en la relación con la Asamblea Nacional, que en lugar de buscar una relación seria donde nadie le está pidiendo al gobierno que haga una liquidación de principios, tampoco el gobierno puede pretenderlo con nosotros, pero el país está por encima de los intereses particulares o de los intereses de sectores partidistas. Bueno, y entonces hemos ido en una decisión de una medida cautelar contra los diputados de Amazonas, prolongando la decisión hasta esta altura, cuando perfectamente eso ha podido solventarse y la constitución de empresas mixtas en el área estratégica, en el área petrolera, en el área básica, la constitución es muy clara, tienen que ser aprobadas por la Asamblea Nacional. En ninguna parte dice en la constitución que el tribunal puede sustituir o abrogarse funciones de la Asamblea Nacional. Y los decretos recientes, limitando la inmunidad parlamentaria, que es una figura, que es una institución que el pueblo otorga cuando elige a los parlamentarios, es una figura que tiene 300 años de vida republicana y que no puede liquidarlo a un tribunal de una manera absurda como ha ocurrido en Venezuela, porque eso quebrante el hilo constitucional y pone en peligro la gobernabilidad, la estabilidad y eso es reflejo de lo que está pasando hoy. Un país lleno de protestas, Caracas colapsada por las protestas, yo no sé cómo llegaste tú aquí, pero yo llegué en una moto, las regiones del país colapsadas y hay una situación irregular. El ministro del Interior acaba de decir que va a solicitarle a la fiscalía que detenga al gobernador Enrique Capriles Radonqui cuando a un gobernador hay que hacerle antejuicio de mérito. Es decir, es seguir persistiendo sobre temas que quebrantan el orden constitucional, el orden legal del país. Está retenida en el aeropuerto de regreso de la Unión Interparlamentaria Mundial la diputada de Elsa Solórzano. Es decir, no es posible si el gobierno no tiene voluntad política para buscar salidas a un país donde la gente se está muriendo de hambre, donde no hay medicinas por producto de la escasez, donde no hay comida o hay aprecios que el pueblo no puede alcanzar, el que además se le introduzcan elementos que profundizan. No solo la crisis económica de carácter estructural, que es consecuencia de una política confiscatoria equivocada en el área petrolera, en el campo, ahí estaban las explicaciones en materia de producción del campo, arroz para cuatro meses, falta de semillas, etc. Todo eso es el producto de una política equivocada en la que hay la necesidad de que el país construya un consenso para desarrollar un plan de producción que pueda sacar al país de la crisis. No es el formato del caos, no es la ingobernabilidad, no es la represión, la respuesta. La respuesta ha sido concertar, pero aquí los mecanismos pacíficos y democráticos fueron cercenados. El referendo fue cercenado por la vía de unos tribunales penales que no tienen competencia para ello, incurrieron en unos delitos y paralizaron el referendo. Se hizo una mesa de diálogo con la representación del Papa y los expresidentes, hubo unos acuerdos, no se respetan los acuerdos. Entonces, la gente está cansada y está en la calle reclamando el que se restablezca el país, el que haya un cambio en el país y que haya un modelo de desarrollo económico que permita estabilizar las posibilidades de ingreso de la gente frente a unos precios que están dolarizados y tienen a la gente pasando necesidad. ¿Considera que entonces la política no debe estar por encima de las diferencias hoy y de la crisis económica evidenciada en los sectores que existen hoy día, que esto debe ser parte de los acuerdos a los que se debe llegar y que decisiones como esta de constituir empresas mixtas de forma independiente por parte del Ejecutivo Nacional sin el consenso de las partes que están en el Parlamento podría profundizar la crisis? Yo creo que sí, lo que ocurre es que las sociedades tienen una regla del juego, la regla del juego está establecida en la constitución y las leyes y a través de esas reglas del juego es que podemos sacar al país de la crisis, de lo contrario estaríamos sencillamente en un círculo vicioso que impide que el país pueda salir de la crisis. Hoy Venezuela está en la calle reclamando precisamente un cambio frente a la necesidad de que el gobierno rectifique y no lo hace. Como parlamentario, quisiera que nos ayude a explicarle a la audiencia la importancia de que este tipo de acuerdos pase por un Parlamento además de lo que yo acabo de decir que tenga el consenso y la autorización y que se revise todo lo que las constituye ¿cuál es el impacto final que esto puede tener? Mira, el propósito y espíritu del constituyente y debo recordar que esa constitución fue muy discutida en el país pero el promotor de esa constitución no fue ningún líder de la oposición fue Hugo Chávez sin embargo lo que está en la constitución es una letra democrática que hay que cumplirla y hacerla cumplir eso es el juramento de todos los que cumplimos funciones públicas en Venezuela desde el presidente de la república a los parlamentarios cuando hay un acuerdo de esa naturaleza de esa trascendencia se compromete el presente y el futuro de la nación en consecuencia se trata de que eso pase por una propuesta del ejecutivo el ejecutivo la lleve a la asamblea en la asamblea se revise se discuta se pueda pulir se pueda corregir si tiene fallas se puedan superar y hagamos un proyecto que le sirva a Venezuela en el presente y el futuro para el desarrollo y para el bienestar de todo el país ¿por qué? porque la industria petrolera y las áreas estratégicas del país no son de una parcialidad política son de todos los venezolanos y todos los venezolanos tenemos derecho a que en el momento que se tomen decisiones que comprometan el presente y el futuro del país y de las nuevas generaciones que hoy son niños y adolescentes bueno, son nuestros hijos son nuestros nietos son las generaciones que vienen y cuando un país se compromete está comprometiendo eso necesariamente eso tiene que ser desde la perspectiva del consenso de un país desde la perspectiva de un debate de una revisión profunda de una revisión seria que permita que no se hagan improvisaciones sino que vayamos con una revisión hecha en el ejecutivo en el parlamento y que esa revisión nos dé lo mejor con base a sentar las bases sólidas de la Venezuela del futuro y de la nueva Venezuela Diputado, le agradezco habernos acompañado a la tarde de hoy en Noticias Globo Visión Economía a dar su explicación respecto a lo que es el efecto que estas medidas pueden tener y cómo se está abordando o no se está abordando el tema económico y político y sus efectos en la población finalmente era José Luis Pirela diputado por Avanzada Progresista por Movimiento Progresista Movimiento Progresista perdón y Mesa de la Unidad Democrática en la Asamblea Nacional diputado por el Estado Sur Hacemos una pausa Usted está viendo Noticias Globovisión Economía Noticias Globovisión Economía Gracias por ver el video.